La rutina, no pago impuestos porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina Los carnales no son ganga, es la familia Y no canto man bajo, canto mal día El chavo por apodo, bien conocido en el bolo Altención de comida y rebajada, así como a rebaja Y al azote, todo lo que se ven aquí Y he rebajado a nuevo Para Ángel, aquí desde la Coria Santa Fe A nuevo, al estilo clase baja Porque el mundo es un barrio Y somos de barrio Aldona, saludos musicales Al C-Joker Hasta los Estados Unidos, hasta el Gabacho A nuevo, el mundo es de Ángel de la Santa El mundo es un barrio A nuevo Un día rebajado por el Ángel Desde Santa Fe Colombia, Santa Fe Vamos a bailar Vivo sabroso Colombia, Colombia Colombia, Santa Fe Colombia, Colombia Vamos a bailar Vamos a bailar Hay que sabor, con ritmo De Cumbia De Cumbia Y arriba, Guanajuato El cuarto del bánico Pura, pura, pura Santa Ahí va, el Saulo Ahí va, el Saulo Eficia El Eluco El Pona La Mane La Mose La Mane El Dane Y arriba, arriba la Santa Le duela, que le duela De lado a lado La Santa por todos lados Ahí mueve Vamos, fena La música de barrio Oh, mira Mariela, Santa Fe Mariela, Santa Fe Trabajo La Mane El Reverend La Cristian Al Saulo Matriz Al Vano El Paro Nual Agüevo Agüevo Cada parte de las canchas El Chisín El Chisín Vuelva Vivo 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 ¡Suscríbete al canal!